El gobierno entregó su completo apoyo al ministro de Salud, Emilio Santelices, por la polémica generada en relación a la compra de 40 millones de pesos en acciones de la empresa Sonda S.A., proveedora de servicios al Estado. La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que están confiados en que el secretario de Estado ha actuado con completa transparencia y que los diputados tienen completo derecho a recurrir a la Contraloría para que investigue el caso. Esto, frente a la solicitud realizada por diputados opositores para que la Contraloría General de la República inicie una auditoría al Minsal por este caso, con la misma confianza, Pérez espera que Santelices responda a las preguntas que realizará la Comisión de Salud a las 18 horas en el Congreso Nacional en Valparaíso.